Max el camión monstruo genial, con enormes ruedas para saltar Da un salto colosal, sobre autos puede volar Es un camión monstruo famoso, siempre sale a jugar con nosotros Max el camión monstruo es, no hay otro igual Max el camión monstruo, un profesional Se prepara para saltar, miren como vuela Max el camión monstruo genial Salta y rebote en vertical Tu tamaño es de no creer, increíbles trucos puede hacer A las jirafas puede alcanzar, en la bañera no puede entrar Max el camión monstruo es, no hay otro igual Max el camión monstruo, un profesional Max el camión monstruo, no hay otro igual Max el camión monstruo es sensacional Salta en uno, dos, tres, aquí va Es un camión monstruo famoso, siempre sale a jugar con nosotros Max el camión monstruo es, no hay otro igual Max el camión monstruo, un profesional Max el camión monstruo, no hay otro igual Max el camión monstruo es sensacional Max el camión monstruo Que tengas un buen día Bobby Yo sé una canción sobre Bobby y el autobús Y la canción dice así Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Los limpia parabrisas hacen swiss 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 Los limpia parabrisas hacen swiss 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 Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad La bocina del autobús hace pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Brum, 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 el motor del autobús hace brum, 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 por la ciudad. Las luces del autobús iluminan muy bien, muy, muy bien, iluminan muy bien. Las luces del autobús iluminan muy bien, por la ciudad. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad. ¡Bien hecho, Bobby! Ha sido un largo día y ahora es momento de ir a Nescautar. ¡Buenas noches! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad. Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del autobús se abren y cierran, por la ciudad. Los limpia parabrisas hacen suiz, 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 suiz. Los limpia parabrisas hacen suiz, 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 por la ciudad. La bocina del autobús suena, bip, 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 bip. La bocina del autobús suena, bip, 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 por la ciudad. El motor del autobús hace brum, 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 brum. El motor del autobús hace brum, 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 por la ciudad. El autobús escolar abre el tobogán, el tobogán, el tobogán. En el autobús escolar abre el tobogán, por la ciudad. Los niños se divierten al bajar del autobús, bajar del autobús, bajar del autobús. Los niños se divierten al bajar del autobús, por la ciudad. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad. Bebé tiburón, bebé tiburón, bebé tiburón, bebé camión, bebé camión. Mamá tiburón, mamá tiburón, mamá camión, mamá camión, mamá camión. Papá tiburón, papá tiburón, papá tiburón, papá tiburón Papá camión, papá camión, papá camión, papá camión Abuela camión, abuela camión, abuela camión, abuela camión Abuelo camión, abuelo camión En camino, en camino, en camino, en camino Vuelvan al mar, vuelvan al mar, vuelvan al mar, vuelvan al mar Es el final, es el final, es el final, es el final Fiona el camión El camión de bomberos, niña, niña, niona el camión El camión de bomberos, niña, niña Fiona es un camión rojo y sorprendente Luces intermitentes en su cabeza tiene Y es que ya va al rescate y ya no temas más Y si suena una sirena sabes quién vendrá A tan gran altura su escalera sube Con su manguina larga incendios va a pagar Fiona el camión El camión de bomberos, niña, niña, niña Fiona el camión El camión de bomberos, niña, niña Para el equipo dentro mucho espacio hay Un lugar para cambiarse aunque muy rápido va Una potente bomba con agua presión Por la manguera sale para entrar en acción Y si su pobre gatito atrapado quedó Fiona en un minuto ya lo rescató Fiona el camión El camión de bomberos, niña, niña, niña Fiona el camión Fiona el camión El camión de bomberos, niña, niña, ni Africana el camión El camión de bomberos Dylan, el camión volquete Dylan, el camión volquete Dylan, el camión volquete ¡Oh, sí! El y un pato de goma son del mismo color Y tiene enormes ruedas que son lo mejor Y en la construcción como él no hay otro camión Dylan, el camión volquete No lo verán en una carretera normal Con una enorme carga es un camión especial Y en este lugar la va a descargar Dylan, el camión volquete Dylan, el camión volquete Dylan, el camión volquete Dylan, el camión volquete Eric y Dylan trabajan sin parar Desde la mañana hasta que oscuro está Siempre es divertido trabajar junto a un amigo Dylan, el camión volquete Lo cubre un fuerte metal a su alrededor Que protege en la cabina al conductor Y del lado de afuera hay una práctica escalera Dylan, el camión volquete Dylan, el camión volquete Dylan, el camión volquete Dylan, el camión volquete ¡Oh, sí! Dylan, el camión volquete Dylan, el camión volquete Dylan, el camión volquete Aquí viene Trevor, el tractor Siempre está tan ocupado en la granja Los campos hay que arar Y pacas de heno transportar Y luego de trabajar se puede relajar Con viento, lluvia y nieve Trevor nunca se detiene Y luego de trabajar Puede ir a jugar Permítanme presentarles hoy A mi amigo Trevor, el tractor Trabaja duro en la granja Y también es un gran lector El granjero George trabaja duro Y Trevor está a su lado Para transportar cargas pesadas Trevor siempre es el indicado Cuando llegue la primavera Semillas plantarán En el verano las regará Y bien alto crecerán Cuando el verano pase a otoño Será la hora de cosechar Trevor cortará los cultivos Que nos van a alimentar ¡Cambio de tono! Los campos hay que arar Y pacas de heno transportar Y luego de trabajar se puede relajar Con viento, lluvia y nieve Trevor nunca se detiene Y luego de trabajar Puede ir a jugar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la El primero es juguetón Es el bebé camión Es color rojo brillante Cuántos colores puedes observar En los vehículos que vemos pasar Saluden conmigo a nuestro autobús amigo Es Bobby y es morado Bebé camión es rojo brillante y Bobby el autobús morado ¿Cuántos colores puedes observar en los vehículos que vemos pasar? Sube y baja, cajas florence, el montacargas es de color amarillo ¿Cuántos colores puedes observar en los vehículos que vemos pasar? La ciudad limpia y la basura recicla, Rebeca el camión verde Florence es de color amarillo, Rebeca recicla y es verde ¿Cuántos colores puedes observar en los vehículos que vemos pasar? Max es muy alto, da grandes saltos, es un camión monstruo anaranjado ¿Cuántos colores puedes observar en los vehículos que vemos pasar? ¿Qué es lo que veo? Un vehículo nuevo, este autobús bebé se llama Harry Max da saltos y es anaranjado, Harry es azulín pequeño ¡Hemos visto muchos colores! ¿Qué tal si los recordamos? Y quizás si los juntamos podremos hacer un arco iris ¿Listos? ¡Un, dos, tres! El bebé camión es rojo brillante y Bobby el autobús morado Florence es de color amarillo, Rebeca recicla y es verde Max da saltos y es anaranjado, Harry es azulín pequeño Si todos los colores juntamos un lindo arco iris veremos Un lindo arco iris veremos ¡Suscríbete al canal! 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 Correr, a correr, a correr, a correr Más rápido, más rápido, más rápido Bibi ganó, Bibi ganó, Bibi ganó, Bibi ganó A descansar, a descansar, a descansar Bebé camión El camión de helados ya está aquí Ya está aquí, ya está aquí El camión de helados ya está aquí Es nuestra amiga Vicky ¿Quieres un cono probar? ¿Cono probar? ¿Cono probar? ¿Quieres un cono probar? Hay uno para ti Vicky va por la ciudad Por la ciudad Por la ciudad Vicky va por la ciudad Para helado servir Con salsa de chocolate Con salsa de chocolate Con salsa de chocolate Tu helado puede ser Por la playa Vicky va Vicky va Vicky va Por la playa Vicky va Hoy sí que hace calor Estos helados super fríos Super fríos Super fríos Estos helados super fríos Se derriten al sol ¿Quieres un chocolate? ¿Quieres un chocolate? Un chocolate Un chocolate Un chocolate ¿Quieres un chocolate? Unas chispas también Toma una paleta helada Paleta helada Paleta helada Toma una paleta helada Junto a una limonada El camión de helados Ya está aquí Ya está aquí Ya está aquí El camión de helados Ya está aquí Es nuestra amiga Vicky ¡Gracias! 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 ¡Gracias!